Amigos de Platicando con Sergio Fue algo que nos llenó a todos Para empezar, porque desde el principio Habíamos añorado que estuviera el evento 40 Aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa Tuvimos éxito rotundo desde el principio Obviamente en el paso del tiempo La gente se fue cansando Recordarles también que iniciamos a las 3 de la tarde Ahorita son las 9 con 15 minutos O sea que fue una jornada extenuante Y aún así, aún así Nos falta todavía el after Vamos a disfrutar, perdón, más de la fiesta Pero bien contentos, bien felices Bien contentos, bien dichosos, bien plenos Y pues mira, sin duda alguna Fue un éxito rotundo Y para muestra, pues este botón Esperamos que para el próximo año Sea muchísimo mejor Y así evolucionando exactamente Pues muchísimas gracias Por enviarnos este saludo Estamos reportando aquí desde el Polideportivo de la UAS En el evento 40 Acaba de terminar y nos vamos Al after 40, así que Muchísimas gracias, un beso para todos ustedes Muchas gracias, Cristian, muchas gracias No, gracias a ustedes, muchas gracias Nos vemos Gracias a ustedes, muchas gracias Gracias a ustedes, muchas gracias Gracias a ustedes, muchas gracias